Venía Superman volando por Saltadilla, güey. Venía el bato en chinga volando. ¿Perdón de cómo era? Saltadilla. Es que ese güey vuela donde quiera. No, venía volando con más y que veía a la mujer maravilla en canicas, güey. No mames. Como yo la trajo al mundo y abiertita de piernas. Y la ve Superman y dice, chinga, güey, como quisiera, güey, llegar y... Aventarle un polvito así rápido. Y donde sí va a ir, dice, pendejo, pues si eres más rápido que una bala, güey. Puedes llegar y, vámonos. Oye, que agarra vuelo y se va. Llega, nomás escucho. Y la mujer maravilla dijo, ah, chinga, ¿qué fue eso? Y fue un hombre invisible. No sé, pero me está yendo el culo. Ya que estamos hablando de superhéroes. Este era Batman. Es que, no, que se le atravesó al hombre invisible. Ah, qué huevo. Eso es yo, güey. Pues es que no se vio porque era invisible, ¿verdad? Pero este era Batman y Superman. Entonces, no, Batman y Robin. Es que se convirtió en el Robin Superman. En este chiste. Tenía ese poder también. Sí. Es que ya perdió. Entonces, güey, se empezaron a pelear contra los villanos. Y, pá, piche. El Batman termina bien bufiado y le dice a Robin, Sobre, maneja. Y ahí venía el Robin, güey, chinga. Vamos a la clínica porque Batman venía adido. Y, pá, primera. Pá, segunda. Pá, segunda, tercera. Tranquilo, Batman. Tranquilo. Ya vamos a llegar. Y, Batman, eh. Tranquilo. El carro es automático. Bien, bien. Esto era un tipo que un día llegó y se levantó con un dolor en el cuello, parce. Pero un dolor, cabrón, en el cuello. Y entonces va donde el médico. Y le dice, señor, señor, es que me duele mucho el cuello, parce. Y el médico, no, pues vamos a hacerle unos exámenes, a ver, ¿qué es lo que tiene? Pum, le hacen los exámenes y le dice el doctor, hermano, vamos a tener que cortarle los huevos. Ah, cabrón. Así, así, así le digo, así. Así. ¿Por qué? ¿Por qué, güey? No, es que vean, hay un problema. Es que los huevos suyos están yendo para atrás y están jalando demasiado. Entonces, lo que hace es que la columna venga de para atrás y eso hace que le dé un dolor muy fuerte. El tipo, no, los huevos, ¿no? Y se fue para la oficina. Seguí trabajando. Pero el dolor era muy cabrón, muy cabrón. Dijo, no, yo no puedo aguantarme esto. Y se volvió a ir donde el médico. Y yo, bueno, pues, doctor, córtelos, córtelos, seguro córtelos. Lo anestesian, pum, se los cortan, parce. Se levanta el tipo todo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se siente? ¡Comadre! Me gusta mucho esto. Pero ya no puede tener hijos. Ah, ¿quién es su madre? No, 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 hay que tener hijos. Bueno. Y se va el tipo muy emocionado. Él era muy fanático de comprar trajes. Entonces, fue donde un sastre. Pero esos sastres chingones, lana. Y dijo, bueno, vamos a hacernos un traje a la medida. Va, el sastre comienza a verlo. Dice, aquí a hoja de buen cuero. Usted es cuello 19 y medio. Sí, señor, yo soy cuello 19 y medio. Ah, no mames. Usted de saco es 42. Sí, yo soy de saco 42. A ver, de calzón, usted es M, medium. Dice, no, señor, yo soy ese, yo soy small. Dice, no, usted es medium. Que no, que yo soy small. A ver, ¿por qué yo soy medium? Le dice, porque donde usted fuera small, los pantalones le quedarían tan apretados que los huevos se le irían para atrás y comenzarían a jalarle y le haría un pinche olor en el cuello, hijo de su puta madre. ¿Ya tienes un chiste? Ah, claro, desde un principio. Estaban dos limones y iban a cruzar la calle. Ah, ya había contado yo eso la vez pasada. Sí. Te jodiendo, cabrón. Es que ya te creí. Pero si lo contamos. Sí, sí, sí. ¿Lo contamos o no, mames? Ojalá Superman llegue y te atore. Dos limones que iban a cruzar la calle y le dice un limón al otro. Eh, crúzate, güey. Para acá va, porque vamos a ir para allá. Para el otro unicornio. Espérate, güey, güey, güey. No, se cruza el primer limón. Y desde el otro lado de la calle dice, eh, güey, crúzate, crúzate. Y el limón, no, güey. Me da miedo. Crúzate, cabrón. No, me da miedo. Como después de media hora se anima y se cruza el otro limón, donde cruza pasa un trailer y lo atropelló. No. Y empieza el otro limón. No puede ser. No, no, no. Pasa un plátano y le dice, ¿qué onda, güey? Era tu familiar. Dice, no, me cayó el limón en los ojos. Ok, al lado de la casa de JJ. Vive mi compadre, güey. Era al lado. Y hubiera cobrado. Sí, nada más que yo sí fui amable, güey. Yo sí fui. Llegué, toqué la puerta, salió la esposa de mi compadre y salió la comadre. No estaba mi compadre. Me dice, oli. Le digo, ah, comadre. Pero salió, güey. En lencería, güey. Y yo, ah, chinga. Dice, comadre, pinche vergüenza. Yo me tapaba para no ver ni madre. Dice, comadre, pinche pena. Le digo, este, like, like, por si acaso. Güey, cuidado con su permiso. Oiga, comadre, chinga. Y el compadre dijo, no está, papi. Pero en 30 minutos regresa. Pero, güey, a mí que me digas, papi, me pongo bien cachado, güey. Me lo puede decir un vato, güey. Siento lo mismo, güey. Entonces, ¿qué, papi? Qué enfermo, güey. Dije, no, pues en 30 minutos regreso. En los 30 minutos regresé. Ya toqué la puerta un poquito con más huevos. Ya había platicado con el norteño, güey. Ya me escuché como en ese colón había pedo. Llegaste bien derecho el cuello. Ya llegué y toqué con toda la mano. Pa, pa. Y que sale la esposa, pero ya sin... ¿Sin ropa? No, no, no. Con puro... De este transparente, ¿cómo se llama? Baby doll, ¿cómo se llama? Ajá, sí. Puro baby doll. Y yo, ala, chinga. Y se transparentaba todo, güey. No, macho. Y yo, güey, ¿cómo haré chinga pinche pena, cómo haré este? El compadre dijo, no está, papi. Pero en 30 minutos regresa. No, me fui bien caliente. Dije, no, ya sé qué chingados quieren. 30 minutos. Y yo, no, ya mamado. Y yo, llegué. Ya llegué encuerado. Eso es lo que iba, güey. Llegué y toqué pro con madre. Pa, pa, pa. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Era el portugués. Era el como el que se come. Ding dong, ding dong. Llegué con... Buen ice, buen ice. Llegué y que va a ser mi compadre, güey. Qué chingos le dices en pelotas tú. Le dije, compadre, o me pagas o te rino la casa, güey. Hoy no me va a ser, güey. Voy a control. Eso, señor. Calle, eso es lo mío, güey. Este, era un señor. Que traía un problema y fue con el mismo doctor. Que fue con el de Julián. Buen tonto. Lo recomendaba. Muy satinado con los hermanos, pero buen tonto. Entonces, este señor. Hablaba así. Hablaba muy agudo, muy así. Entonces, le dijo, oye, doctor. Lo que pasa es que yo tengo esta voz. Y yo quiero hablar bien. Ayúdenme a usted. El doctor lo revisa y todo. Es que Antonio haciendo eso. Y le dice, oiga, a ver. Bájese los pantalones. O se baja. Tenía una madresota. Un tolete. Un señor don real. Y tocaba la puerta con el... No, la tumbaba. Entonces, lo ve el doctor y le dice, ay, amigo. Ya vi cuál es su problema. Le dijo, a ver. Con una pluma, ¿verdad? Le agarró así. Hable. Ah, mire, así habló. Ah. Y le soltó. Ah, mire, así. Entonces, le dijo, mire, lo que pasa es que... La misma técnica. Se dijo, lo que pasa es que esto le estira desde arriba un nervio. Y las cuerdas bucales. Porque los huevos son atrás. Sí, sí, sí. Cuando es el tipo de sartén. La reta es adelante. Se está adelante. ¿Cómo sabe? La reta es aquí. No, porque yo, yo. Yo sí me hace que ya trae inexperiencia en ese pedo. Usted dentro. No, oye, lo del medio se llama el sartén. No, se llama el miez. No, se llama el sartén. ¿Por qué? Porque ahí rebotan. Oye, en total, le dice el doctor, lo que tengo que hacer es hacerle un trasplante de pene. Porque es muy correcto. Un trasplante de pene le ponemos uno más moderado de tamaño. Y pues ya para que usted hable normal y vaya con su esposa. Y dijo, bueno, pues está bien para que mi esposo sorprenderla. Ya le cambió la voz. Ya. Entonces, le dice la presión. Oiga, qué bonita voz me quedó, doctor. Y le chingó. Y llegó, hola, mi amor. Oye, pues no regresa a los tres días el güey con el doctor. Oiga, doctor, necesito que me cambie la voz. Oye, necesito que me cambie la voz. Porque fíjese que mi esposa dice que le llenaba más mi voz aguda. Y le dijo el doctor. ¡Ah, no! ¡El carro que chingó, chingó! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Y hubo una viejita a una tienda de consoladores. Y llegó y dijo, disculpe, ¿a qué venden vibradores? Dijo, sí, señora, quiere uno para usted. Jo, que no sabe cómo se apaga. Oye, espérate. Se me olvidó decir que andaba en el museo y había uno, pero sí. Un aguacate tirado. No, 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 espérate. Que llenaba un aguacate de guacamole. Había uno sin... Sin chongo. Decollado. Sí, yo le dije, oye. Decapitado. Porque está atrozado de eso. Dijo, no, es que es del jinete sin cabeza. Este es un tipo que... Recuete fino. No, súper fino, súper nice. Medio chiflado. Un colombianito, ahí va el parito. Esto que llega... Se va a pepito. No, no, llega y sabe que en África está el gran alce blanco. Y que él quiere ir a cazarlo. Entonces dice, no, yo tengo que ir a cazar a este puta alce. Y va y se compra todo, se compra una escopeta, se compra la caza de campaña. Bueno, es un desmadre y se va para África. Llega allá y allá consigue un instructor, que es la única persona que puede llevarlo al gran alce blanco. El instructor tenía a una persona chaparrita que la ayudaba. Entonces le decía, bueno, vamos a llevar tres días de carro, dos días en burro y llegamos y vamos a intentar cazar el gran alce blanco. ¿De dónde es ese acento? No, no sé, pero el tipo hablaba así. Hablaba raro. Yo creo que fue donde el médico. De Yucatán. Yo creo, no sé, pero hablaba así. Listo, llegó. Tres días en carretera, dos días en burro y llegaron. Parse, un lugar bien exótico. Le explica, bueno, mi compañero, mi asistente se va a ir muy lejos, muy lejos. Y va a sonar el cuerno, el gran alce blanco va a salir, va a salir lleno de ganas de comer algo y de sexo. Y usted, pum, lo tiene que matar. Y listo, no, listo, mi hijo de puta en Colombia con los rasos. Entonces llega y comienza, se va el amiguito, se fue bien lejos. Suena. Un m***o va a salir lleno de ansias de comer y de sexo desenfrenado. Y usted lo tiene que matar. No, sí, pues que me movió porque estoy acostumbrado a matar en moto. Entonces, no, así no, sí. Ya sabes, parse. Sí, no, pero fresco, ahorita lo mato. Suena. Y sale el gran alce blanco. Y el tipo, tum. A ver, pendejo. ¿Cómo le hago para explicarle? Mi compañero va a sonar el cuerno. El gran alce blanco va a salir con ganas de comer algo y de sexo. Y usted tiene que matarlo. Pero esta vez se atínele porque ya van dos veces que se coge a mi compañero. Me acordé del maestro que llega a un, a un, este, un ejido así, retirado así, olvidado del mundo. Llegó a dar clases. Oye, veía que eran puros hombres. Puros hombres todos, puros hombres. Decía, oiga, y aquí cuando uno quiere, dijo, ah, no, se preocupe. Y ahí está la chivita. Aquí usted pasa a la colina. Y en la colina está la chivita. Dijo, no, no, qué chingada. No, 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 no. Si bien por... Hace eso, oye, como a los tres meses ya bien desesperado, güey. Ya las palabras se le salían solas y las chingadas. O sea, ¿qué voy a hacer, güey? Y llegó, güey. Jacinto, ¿qué pasó, maestra? Dijo, ¿dónde está la chivita? Dijo, ah, pero que no. Dijo, aquí en la gomita, ahí está la chivita. Oye, había fila. Chingos pelados, güey. Chingos pelados atrás de la chivita. Dijo, no, hombre, hay que que me toque. Y todo, ese maestro, ese maestro, se debe tener chanza, de chanza. Oye, lo fuimos pasando hasta adelante. Y el maestro, ahí está, ahí está. Dijo, no, hombre, es que... De volada, porque somos un chingo. Chinga, no, pues ya se bajaron los pantaloncitos. Y empezó. Y le daba, de repente, una nalgadita. Agarraba una ura y no la otra. Y, no, hombre, va a decir, empezó a prender. Y hasta pesitos le daba y la chingada. Y toda la raza se quedaba como, cabrón, qué pedo con el maestro, güey. Terminó. Ay, con su p... Ay, ¿se siente uno más relajado? Dijo, ¿quién sigue? Dijo, ay, pinche maestro cochino. Dijo, la burra para cruzar el río. Las viejas están de aquel lado. Dijo, la burra para cruzar el río. Dijo, la burra para cruzar el río. Másacağımna. Dijo, la burra para cruzar el río. Dijo, la burra para cruzar el río. Las viejas están de aquel lado. Jesus, Dios, Dios, Jebe, puedes. Suscríbete al río. Jesús, Dios, 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 Dios. Just Friday, Director, additional力 del río. Ok, sois que intenta pasar el río. ampf sino PK,людadero racing a la burra para cruzar el río. screenshots, vamos a hacerotains usself... ice ya está. Gracias por ver el video.